En México no habrá reformas estructurales que alcancen mientras no se frene la actividad informal que hoy afecta al 60% de los empleos, advirtió el presidente de la Concanaco, Jorge Dávila Flores. En conferencia de prensa explicó que 6 de cada 10 empleos se desarrollan en la informalidad, lo que inhibe las inversiones y los trabajos formales. Este fenómeno, dijo, se agrava con el incremento de la economía ilegal que incluye la piratería, el contrabando, la comercialización de mercancías robadas y el ambulantaje, cuyo impacto negativo llegó a alrededor de 78 mil millones de dólares el año pasado. Por ello es urgente reactivar la Comisión Especial contra la Economía Ilegal en la que participan las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y de Economía, la PGR, la Oficina de la Presidencia de la República, así como el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco Servitur y la Concamín. Finalmente, Dávila Flores dijo que la Concanaco Servitur intensificó su campaña Hablemos y actuemos bien por México, tendiente a transformar de manera positiva la imagen de nuestro país en el exterior, la cual se difunde actualmente en inglés, en Estados Unidos y Canadá. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.